Miren, hay que traérselo bien despacito así, despacito, despacito todo lo pequeño va solo a traer vengo Miren, hay que traer vengo ahi esta otro ok, espérate este, este si ya esta bueno este si ya esta, ya esta bueno ya, pero el de vendé estaba pequeño este si ya da sus 14 pulgadas, miren, sus 14 pulgadas ya la da, este si lo vamos a llevar buen tamaño lo que estoy haciendo lo estoy tirando para allí, dejar lo que siente un poco y venirme lo jalando así despacio despacio, despacio, despacio miren, hay que traerlo despacito tirarnos vamos ahora que aquí hay que tener la posibilidad de tirarle para allá, para allá, para todos lados miren, 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 ahí le pegó otro buen bote buen bote hay que tirarle lo que estoy haciendo, le tiro lo dejo que asiente un poquito y luego me lo traigo enrollando me lo traigo enrollando así algo despacio porque esta bien hondo la máquina, un ratoncito un ratoncito un ratoncito y y y y y y para que están pequeñitos los ¿Cuántos pies tendrá ahí? ¿Cómo? Si asienta desde que le está tirando Pequeñito Pequeñito Y ahí se fue Ahí está otro Otro pequeño Otro pequeño Date Otro pequeño Pequeño también Está pequeño también Por lo menos Date Por lo menos están picando Aunque sea pequeño Pero sí Para divertirse un poco Aunque sea Acá para divertirse un poco La llevamos ¿Qué hay que hacer? Hay que tirarle Hay que traerla Hay que traerla Despacito Ve que chulada aquí Gracias por ver el video Que te va a hacer No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Gracias.